Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo cierto es que cuando a los pocos minutos de que se confirmara que el jurado formado por 12 personas de mayoría blanca ya había alcanzado un veredicto en menos de 24 horas después de que se terminara ese juicio con los argumentos finales, ya la gente, centenares de personas han venido aquí expectantes por lo que podía pasar ya cuando el juez ha leído que Derek Chauvin era hallado culpable de esos tres cargos de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y luego homicidio en segundo grado, el centro de Minneapolis frente al edificio gubernamental donde se ha estado llevando a cabo este juicio ha explotado de alegría. Muchísima gente dice que ahora sí esta sentencia marcará un antes y un después en la historia de Estados Unidos y también en lo que tiene que ver con la brutalidad policial y racial en este país. Una situación, una lucha que dicen que se ha podido conseguir gracias al movimiento social que se ha acentuado en estos últimos meses, cuando ese vídeo con George Floyd estirado en el suelo y con el expolicía poniéndole la rodilla en el cuello y pidiendo que no podía respirar, daban la vuelta al mundo. Ahora dicen que es un paso muy importante para la historia de Estados Unidos. También ya hay las primeras reacciones. El gobernador de Minnesota, Tim Wolfe, ha dicho que la lucha no ha hecho más que comenzar y que esto supone un pequeño paso para ir hacia adelante. Ángela. Mire, se escucha desde aquí el ruido que hay en la ciudad, cómo es el ambiente. Sabemos que la corte está militarizada y que se pusieron barricadas para evitar desórdenes. Sí, de hecho se ha desplegado más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional en el centro de la ciudad de Minneapolis ante los posibles disturbios que podían pasar en estas próximas horas. La ciudad está en alerta roja y hay centenares de policías y miembros del ejército de Estados Unidos desplegados por esta zona del centro de la ciudad. Sin embargo, aquí hay un ambiente de alegría. Mucha gente diciendo que por fin se ha hecho justicia en Estados Unidos y también portando carteles de guilty culpable, celebrando que por fin, dicen, se ha hecho justicia con el caso de George Floyd y Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis, ha sido hallado culpable de esos tres cargos. Mire, para el cierre, Anthony, usted nos estaba hablando de cómo este caso podría sentar un precedente histórico en Estados Unidos. El abuso de la fuerza policial contra afroamericanos expande cada día hasta hoy. ¿Podemos tener esperanza de cambio gracias al movimiento Black Lives Matter? Sí, lo que decían las personas que están aquí, también analistas, expertos en el tema, decían que esta sentencia podría marcar un precedente en la historia de Estados Unidos, también en el Departamento de Justicia del país norteamericano, porque nunca antes se había visto este tipo de situaciones, cómo el movimiento social había conseguido cambiar esta situación, básicamente porque los sindicatos policiales son muy fuertes en estos casos y prácticamente en la mayoría de las situaciones no se llega ni a sentar en el banquillo de los acusados a los agentes de policía por cuestiones relacionadas con el abuso policial. Sin embargo, dicen que gracias a ese movimiento social, pero también a que hubo gente que estuvo grabando con sus teléfonos celulares lo que pasó ese fatético 25 de mayo del año pasado, gracias a eso, dicen, también se ha podido cambiar el curso de la historia de Estados Unidos y confían en que ahora sí esto suponga un gran avance para las minorías, no solo para las afroamericanas, sino para otras, muchas otras minorías en Estados Unidos.